Te voy a mostrar cómo en un cajón que podés tener en tu casa, vamos a hacer los recultivos. Voy a dejar por un lado el apio, que lo vamos a ver más adelante cómo hacerlo. Zanahoria. Las remolachas. Este es un buen recultivo para estar cosechando hojas y a futuro semillas. Las cebollas de verdeo. Y después vamos a ir con el puerro. Cebollas. Y cuando encontrás estas, que son difíciles de conseguir, más que nada las semillas, en este caso me traje una, para estar recultivándola. Y un recultivo se basa principalmente en sacar una parte de la verdura que estamos comprando para darle una nueva oportunidad que nos esté regenerando hojas, o en el caso de las cebollas, que ya lo vamos a ver particularmente cada uno de estos casos, podemos llegar a sacar nuevas cebollas o semillas para estar cultivando. Pero otro punto importante, cada vez que pasás por la verdulería, y en el caso nuestro, encontramos para otoño estos pimientos, que la verdad que tienen un tamaño impresionante, y los traigo para sacarle semillas. Y esta es una de las formas con las cuales voy aumentando la variedad de plantas que voy teniendo en la huerta, porque a veces es difícil estar consiguiendo semillas de plantas específicas, y que en la verdulería por ahí tal vez las podés estar consiguiendo. Y un ejemplo que hace una semana aproximadamente que estuvimos haciendo cosechas con PRI, es este zapallo que tengo acá al lado, que traje uno de todos los que cosechamos, porque cuando pasamos el año pasado, por la verdulería, PRI encontró una bandejita que viste que te lo cortan en pedacitos, y estaba llena de semillas. Las sembramos, y es al día de hoy que estamos teniendo estas cosechas impresionantes. Y acá traje el cajón este que vamos a usar hoy. Las medidas, y ahora te voy a explicar de dónde salió el cajón, son aproximadamente unos 15 centímetros de alto, de ancho estoy alrededor de los 33, y de largo 1 metro 25. Esta es una medida que vas a ver que no es estándar, porque fue una tapa de una pecera que estuve haciendo, y como ya esa pecera no la uso más con la tapa, la traje para hacer esta huerta sin semilla, que acá en Miradas Biológicas la llamamos recultivo, y ya hace aproximadamente unos 3-4 años que la venimos usando, y la caja sigue andando súper bien. Esta perforación que tengo acá al costado, es porque por ahí pasaban todos los cables para los tubos fluorescentes, que en el pasado funcionaban como tapa para la pecera. Vamos a hacer un sustrato acá adentro, a base de tierra recuperada, que la vamos a poner abajo de todo, y por arriba le voy a estar poniendo un compost inmaduro, en donde vas a ver que seguro alguna lombriz se va a pasar, pero como va a tener mucha materia orgánica y muchas hojas, le vamos a estar dando todo el alimento a estas lombrices, no solamente para que se críen en la capa de arriba, sino también para que estén fertilizando. De esta forma vamos a estar haciendo, arriba de todo, una especie de lombricompostera, para ir dándole a todas las raíces nuevas, la nutrición para que vayan creciendo. Todo el interior lo impermeabilizo con este preparado que hicimos hace tiempo ya, que te voy a estar dejando abajo del video en la descripción, te voy a dejar el enlace para que lo puedas ver. Esa base de ceras, lo pasas bien por toda la superficie de la madera y la va a ir absorbiendo para que de esta forma quede totalmente impermeable. Si estás como en esta época que hace frío, la podés calentar un poquitito para que se derrita y va a entrar más en todos los espacios de la madera para que quede totalmente impermeabilizada. Y en este caso, para hacer una protección mayor, le voy a estar poniendo un nylon, pero solamente para que esté en la base, va a quedar de esta forma el nylon puesto que ahora lo voy a ir perforando todo en los costados porque es justamente donde quedan los espacios para que el agua se vaya y principalmente en esta perforación que tengo acá en este otro lugar. En el caso que no le pongas el nylon, en esta perforación que es bastante grande, le suelo poner un pedazo de lufa, la recortás y funcionan súper bien porque resiste muy bien el agua y esto lo suelo hacer en el verano cuando no le pongo el nylon porque como tenemos mayor evaporación, la madera resiste mucho más. Te voy a mostrar ahora qué sustratos voy a estar usando. Llenamos el cajón y nos vamos a hacer todos los recultivos para estar haciendo esta huerta sin semillas en cajón. Ya tiene toda esta perforación acá. Entonces cuando el agua salga se va a ir por toda esta canaleta que tiene acá abajo. Y no le hago perforaciones en el fondo porque como la tapa es muy finita, voy a tratar de protegerla no solamente con esta cera que le puse, sino que también la voy a tratar de proteger con este nylon. Y el sustrato que voy a estar usando es toda esta tierra recuperada de las macetas del último trasplante que hicimos en la temporada pasada que va a ir en la base porque es la tierra que hay que estar reviviéndola y por arriba va a ir este famoso compost inmaduro que ya me escucharon hablar varias veces y sobre estos restos de hojas es donde vamos a hacer enraizar todos estos recultivos que vamos a hacer ahora. Ya el año pasado probamos el recultivo de cebolla sobre las hojas y estuvieron enraizando muy bien. Entonces voy a ir a buscar la tierra esta para poner acá en el fondo y te muestro cómo seguimos. Si vos tenés tierra negra va a andar muy bien también así que no hay ningún problema. Yo en este caso voy a recuperar toda esta otra tierra. Y en esta zona donde me quedaba esta perforación grande le voy a estar poniendo un pedazo de lufa con la parte más lisa hacia abajo le dejo el nylon por arriba y ya el sustrato por ahí no se me va a estar yendo. Y vamos con esta tierra para acá. Que quede bien al fondo porque esta es la que se va a ir recuperando con la capa que le voy a estar poniendo por arriba. Los pedacitos de rama que ves acá también van a quedar porque se va a ir descomponiendo todo y va a pasar a formar nutrientes. Mirá. Fíjate. Esto que son todas las lombrices las voy a correr un poquito por acá también van a ir a este compostaje que vamos a empezar a hacer acá arriba que no solamente va a funcionar como una lombricompostera sino que también a medida que se vaya formando todo este lombricompuesto las plantas lo van a empezar a usar. Y una de las preguntas es si estas lombrices se van a estar comiendo a las raíces de los recultivos que vayamos poniendo por acá arriba. Y en principio no se las van a estar comiendo porque tienen mucha materia orgánica y en la zona donde también hacemos este compostaje de hoja hasta los musgos también crecen. Vamos a dejarlos arriba de todo porque después se van a empezar a desarrollar y arriba. Y a medida que vaya evolucionando toda esta huerta en cajón esta lombricompostera mezcla con huerta viene al estilo natural como pasa en cualquier bosque. Te la voy a ir mostrando cómo va a ir evolucionando y cuando vayamos haciendo la cosecha. Hasta los conos masculinos de los pinos también que están largando mucho polen. Estos, mirá, son todos granos de polen que fueron cayendo arriba de las hojas. Todo va a pasar a ser compost para todas las plantas que vamos a poner acá arriba. Y vamos a hacer recultivos de todo esto que estuve consiguiendo. Voy a dejar por un lado el apio que lo vamos a ver más adelante cómo hacerlo. Zanahoria. Las remolachas. Este es un buen recultivo para estar cosechando hojas y a futuro semillas. Y te voy a estar hablando de por qué uso o remolachas grandes o las chiquitas a cada una para qué puede estar sirviendo. Y después las cebollas de verdeo. Y a ver si tengo puerro por acá. Sí. Y después vamos a ir con el puerro. Vamos a ver también cómo diferenciar el puerro de la cebolla de verdeo con la forma de la hoja. Cebollas las que estés consiguiendo en tu verdulería. Y cuando encontrás estas que son difíciles de conseguir más que nada las semillas me traje una para estar recultivándola. Ya se pudrió esta pero vamos a ver qué hay que hacerle para poder estar recuperándola. Voy a dejar todo esto por acá y empezamos a cortar y a condicionar todos estos recultivos que vamos a poner en el cajón. Para hacer el recultivo de las cebollas de verdeo o del puerro lo más importante es estar conservando esta base que tenemos abajo de todo porque es donde vamos a tener la yema que nos va a estar generando la nueva planta pero que a su vez va a tener yemas laterales y nos va a estar dando plantas por los costados que las vamos a poder empezar a trasplantar y vamos a llenarnos de plantas nuevas. Un dato botánico el puerro siempre va a saber que si vos haces el corte de una hoja va a ser plana. En cambio todas las cebollas cuando vos hagas el corte de la hoja y la veas va a ser tubular va a ser un tubo entonces esta es una forma de estar diferenciando las plantas de puerro cuando son muy chiquititas que vas a ver que es así plano y todas las cebollas cebollas de verdeo el cibulet también van a tener estas hojas tubulares. Entonces para hacer todo este recultivo con aproximadamente y cuando son plantas que vienen bien o sea que las ves que están bien duras abajo con unos 4 a 5 centímetros y un poquito más vas a andar súper bien para empezar a hacer este recultivo. Las voy a dejar por acá voy a cortar el puerro todo esto lo dejas para llevarlo a la cocina y voy a ir con este puerro acá hay otro puerro más estas cebollas de verdeo y ya que está vamos a hacer un corte para que veas cómo es que se comporta este recultivo y a ver si llegamos a la yema. Todas estas plantas van a tener acá en la base esto que ves es el tallo y siempre del tallo van a tener todas yemas laterales que nos van a dar las hojas y acá en el centro están las yemas principales que son las encargadas de darnos las hojas nuevas y por eso es que este recultivo funciona muy bien. Abajo del video te voy a estar dejando un enlace con los recultivos en donde te voy a estar mostrando bien con dibujos cómo es que está formada toda esta parte de acá abajo y el por qué es que está funcionando. Voy a seguir cortando y mirá acá estas cebollas de verdeo que son coloradas en la base andan geniales para la huerta y acá cuando vos ves que se dividen así en dos partes es porque podés llegar a sacar dos plantas. Vamos a ir para abajo a ver. Lo que estaría haciendo sería la pondría a enraizar y una vez que todas estas hojas grandes se empezaron a desarrollar bien la separaría al final para no estar estresando más a la planta pero de esta vas a sacar dos plantas y ahora lo vamos a ver con la cebolla que tengo ahí corto por acá por acá y es otro puerro y no las voy a dejar en agua si bien pueden ir en agua para estar haciéndolas enraizar las vamos a poner directamente sobre el en el cajón este que estuve armando para que veas cómo funcionan y cuando tenés por ejemplo en el caso de estas cebollas que ya están muy deterioradas y podridas prácticamente si vos esto lo estás poniendo directamente en la huerta se va a estar pudriendo por más que vaya a agua o a tierra directamente y acá te conviene estar sacándolo y lo podés dejar en la compostera porque el problema es que esto va a generar mucho olor si bien se va a terminar descomponiendo pero si lo tenés ahí en un balcón o cerca de la entrada de tu casa es mejor que lo separes como hay dos plantas formándose y las voy a dejar hasta acá porque ya están bien desarrolladas estas hojas cuando toda la hoja basal se termine descomponiendo las vamos a separar para formar dos plantas esta va a ir directamente así como está al cajón lo voy a dejar por un costado por otro lado cuando estás usando las cebollas en la cocina con solamente quedarte con uno o dos centímetros de la base vas a andar bien para este recultivo de las cebollas con uy y una de las preguntas que siempre me hacen es que vamos a estar sacando de los recultivos de cebolla mira esto acá vamos a tener una planta dos plantas y tres plantas en el caso de las cebollas coloradas regeneran rapidísimo estas plantas y como resultado y en la cebolla colorada como te estaba diciendo fijate que de este recultivo que hicimos estuvimos sacando todas mini cebollas si dejas que siga creciendo va a llegar a la etapa de formación de semillas para que después las puedas sembrar como a veces se complica conseguir semillas por ejemplo de la cebolla colorada o de la cebolla blanca es por eso que acá compré una y va a ir directamente a la tierra para estar sacándoles semillas a veces saben vender las cebollas bien chiquititas lo que sé hacer es ponerlas directamente en la tierra para que estén sacando más semillas para tener en la huerta y en el caso de las remolachas cuando las podés elegir siempre me traigo de las chiquititas y una o dos grandes cuanto más grande sea la raíz que tengamos acá más rápido nos va a estar dando hojas y estos recultivos más que nada lo hago para estar reemplazando la selga porque crece rapidísimo y lo podés tener en macetas así que cuando consigas remolacha y como estamos hablando de una raíz a esta no te conviene cortarla por la mitad porque para no estar atrasándola y en el caso que vos quieras hacer por ejemplo un corte para estar aprovechando parte de la remolacha siempre la parte de abajo es la que vas a estar comiendo porque la parte de arriba es la que vas a usar para el recultivo a diferencia de las cebollas que la parte que vamos a usar va a ser la de abajo para hacer el recultivo en la remolacha usamos la parte de arriba estas van a quedar así y las chiquititas van a engordar en la huerta también pero la remolacha acá la uso en la huerta más que nada para el consumo de hojas y las voy a dejar por el costado todas estas que vamos separando ya en el caso de la zanahoria y voy a estar haciendo más que nada comentarios a las preguntas que me estuvieron haciendo del recultivo de zanahoria como esta es una raíz principal si nosotros estamos haciendo el corte estamos haciendo que salgan hojas es bastante difícil que las nuevas raíces recuperen el funcionamiento de la raíz principal pero se dan casos a veces que una o dos raíces de los laterales empiezan a retomar este crecimiento y largan esas mini zanahorias que parecen como manos y esto pasa porque toda la raíz lateral intenta reemplazar a la raíz principal y es por eso que empiezan a salir esos mini monstruitos te voy a dejar un enlace abajo en la descripción para que veas como lo hago y vas a ver que funciona muy bien y después el apio y voy a cortarlo por acá que esto cuando vos compras las plantas de apio tenés que fijarte que en las axilas tengas estas mini plantas acá estos brotecitos porque la forma de hacer el recultivo más rápido es sacar estas plantas laterales y así como está en esta base tenemos el lápice el meristema vendría a ser donde nos va a alargar nuevas hojas y vas a regenerar plantas muy rápido esto aproximadamente en agua y ahí en la punta está el brote lo tenés que dejar un centímetro más o menos pero también te voy a estar dejando abajo el video para hacer un recultivo de apio que nos funcionó muy bien con la base y vas a generar plantas mucho más rápido teniendo todo esto acomodo me voy al cajón hacemos toda la siembra de estas verduras que estuve recortando y te muestro cómo va a quedar y acá ya traje todas las plantas los puerros y las cebollas de verdeo las vamos a poner en los bordes del cajón porque si vos después adentro querés poner algún tipo de hoja de cultivo desde semilla van a estar protegiendo a todas estas plantas y para estar poniendo estas verduras aproximadamente unos 4 a 5 centímetros y apretás bien fuerte siempre que toda la parte está de arriba quede bien a la vista para que esté empezando a fotosintetizar en el centro voy a estar poniendo las remolachas para que se desarrollen todas acá las hojas y estén protegidas por los costados por todas estas cebollas de verdeo y puerro que estuve poniendo se entierra justo hasta donde están saliendo las hojas las separo aproximadamente unos 15 a 20 centímetros porque son chiquititas y acá en la punta voy a estar dejando la más grande para que veas después la cantidad de hojas que va a empezar a alargar ahí está de esta forma ¿qué me queda por poner? te recomiendo para la cebolla que no estés enterrando la parte de arriba sino que directamente queden apoyadas y así nos pasó el año pasado que dejamos una que se cayó porque en la huerta las ponemos por todos lados para estar protegiendo de los bichos y enseguida enraizó de arriba de las mismas hojas las voy a poner todas por acá atrás una entera para estar viendo qué va a pasar con esta otra la más importante que era esta cebolla blanca también le vamos a dar un buen espacio y enterrándola hasta donde están apareciendo las dos las dos plantas que después más adelante las vamos a separar todo el avance de este cajón de recultivos te lo voy a ir mostrando a medida que vaya pasando el tiempo y para que veas cuando empezamos a hacer las cosechas me voy a quedar poniendo todas estas que me faltan estas remolachas que van a ir allá a la punta pero ahora voy a estar haciendo el riego y en el caso de estas cebollas que quedan abiertas acá arriba si les lleva a quedar un poquito de tierra haces un riego ahí bien rápido para dejarlas limpias regando con agua de la biopecera como siempre para estimular la producción de raíces una vez que ya quedaron limpias el próximo riego lo vamos a estar haciendo por los costados y no vamos a mojar más acá arriba ahí está como tiene mucha cantidad de hojas entonces el riego va a ser mucho menos ahora en invierno hasta que empeces a ver que todo se activa cuando veas hojas nuevas puedes aumentar un poquito más el riego y acá con toda esta cantidad de hojas más el compost maduro que se va formando las lombrices van a ir formando más lombricompuesto y vas a ver cómo dentro de un mes aproximadamente este cajón cambió totalmente espero que el video te haya gustado compartíselo a tus amigas a tus amigos y dentro de poquito nos estamos viendo con otro video más con mucha más biología botánica aplicada en tus plantas chau y por acá les voy a poner unas misunas que si bien las hice desde semilla pero para que veas que por más que tengas lombrices las plantas van a crecer sin ningún problema no van a estar comiéndole las raíces sino que se van a dedicar a transformar toda esta materia orgánica que es estas hojas que le pusimos y a las plantas las van a dejar crecer y van a crecer mucho mejor por todo el lombricompuesto que se va a ir formando y va a ir formando